Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Sempere. En esta ocasión quiero que me acompañes en la elaboración de este atractivo diseño, el cual gracias a la perspectiva y a sus sombras, pues aparenta ser una figura 3D. Como podrás apreciar en sus diversas presentaciones, pues este diseño resulta muy llamativo y la verdad es de que me ha dado curiosidad por elaborarlo. Ahora, este diseño yo lo vi en la página de Marco Creativo, en una playera que él estaba utilizando y realmente me pareció muy, muy interesante. Él comentó que estas playeras se estaban comercializando en una página, en Minimal Move. Sin embargo, esta página actualmente se encuentra desactivada. Ellos comentan que por cuestiones de distribución y cuestiones de COVID han tenido problemas y realmente es una lástima porque realmente se encontraban diseños muy, muy, muy atractivos. Este diseño es un diseño elaborado para serigrafía o quizá para DTG o DTF. Sin embargo, un colega, Alfredo Castillo, me propuso poderlo sacar para vinil. Y bueno, pues esto tiene algunos retos, ¿no? Así es que vamos a abordar el tema y espero que me acompañes hasta el final para que seas testigo de los resultados. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestro programa. Para este diseño es importante recordarte que es recomendable tener activados la opción de encajar, sobre todo estas tres opciones, que es encajar en líneas guía, en objetos y en página, porque es una opción que resulta fundamental al momento de elaborar este tipo de diseños. Vamos a trabajar sobre un tamaño A3 con unidades de centímetros para que se nos facilite. Así es que, bueno, vamos a ello. Vamos a escoger un texto. En este caso, bueno, quizá no llegó mi parte, pero vamos a elaborar una playera para el canal. Y escribimos Sempere. Vamos a redimensionar un poco. Y vamos a elegir una fuente más adecuada. En este caso me parece que la fuente Impact vendría bien. Así es que abrimos nuestro selector de fuentes y seleccionamos Impact. Vamos a crecerla un poco más. Y presionando la tecla Shift, vamos a dar dos clics en la herramienta de rectángulo para que se cree un rectángulo alrededor de nuestro objeto seleccionado. Vamos a crear otro rectángulo un poquito más alto, pero basándonos en la orilla de esta C. Y la recorremos al borde de nuestro rectángulo. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de poderla duplicar y poderla pasar al otro extremo para lograr una distancia equitativa. Así es que presionando la tecla Shift, vamos a arrastrar y la vamos a colocar en el borde de nuestro rectángulo. Con el botón derecho, creamos un duplicado y pues ya tenemos nuestros dos rectángulos que nos van a servir de referencia. Más que los rectángulos, vamos a ocupar las medidas que estos rectángulos han creado. Ahora, seleccionando nuestro rectángulo principal, lo vamos a trasladar hasta delante de nuestra página. Ahora, presionando la combinación de teclas Ctrl-Q, vamos a convertir nuestro rectángulo en curva. Y aplicando un poco de zoom y utilizando nuestra herramienta de forma, en la intersección de los dos rectángulos, vamos a crear un nuevo nodo dando dos clics. Hacemos lo mismo para el lado derecho, creamos el nodo y ahora ya podemos eliminar estos dos nodos que nos están sobrando. Damos dos clics sobre él y también sobre el lado derecho. Vemos como nuestra curva ya ha adquirido una forma de trapecio invertido. Vamos a deshacernos de nuestros rectángulos de diferencia, ya no los necesitamos. Y nuestro rectángulo lo vamos a arrastrar hacia un lado para que no nos estorbe. Ahora bien, seleccionando nuestro texto, vamos a seleccionar nuevamente la herramienta forma y vamos a crear una envoltura a partir de la curva que hemos creado. Con esto ya el texto ya ha adquirido la forma que requerimos y ya podemos trabajar sobre él. Ahora, para fines prácticos, vamos a crear un nuevo rectángulo en toda el área de nuestra hoja y le vamos a dar un color un poco más oscuro. No sé, no sé, el color morado me parece adecuado para poder cambiar el color de nuestro texto. Lo vamos a pasar a blanco. Ahora, vamos a convertir nuestro texto a curvas. Recordemos, con la combinación de teclas CTRL-Q o a través del menú objeto y convertir a curvas. Ya lo tenemos convertido a curvas. Ahora vamos a recurrir a nuestra herramienta de silueta y le vamos a crear una silueta. No sé, algo así. Creo que ahí está bien. Y vamos a presionar la combinación de teclas CTRL-K. Y a continuación, presionando la tecla CTRL, vamos a arrastrar nuestro objeto hacia abajo. Digamos, a esta altura. Y vamos a presionar el botón derecho del ratón. Con esto hemos sacado un duplicado de nuestro objeto principal. Ahora bien, es muy importante no perder nunca el foco de este objeto. Porque necesitamos que sus características se hereden a los siguientes duplicados. Así es que, manteniendo seleccionado nuestro objeto, lo vamos a redimensionar hacia arriba. Yo creo que un poco ahí está bien. Y vamos a presionar la combinación de teclas CTRL-D. Con esto estamos creando nuevos duplicados que están heredando las características de cambio de su antecesor. Vamos a seleccionar el tercer objeto y lo vamos a subir. Recordemos, presionando la tecla CTRL. Yo creo que un poco más. Y ahí lo tenemos. Procedemos de igual manera con el último objeto. Quizá un poco más. Me parece que en su conjunto podríamos subir estos dos un poco más. Y ahí lo tenemos. Ahora, viendo el conjunto, se me antoja que este podría quedar todavía un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a seleccionar todos nuestros objetos y presionando CTRL-U vamos a desagrupar todo lo que fueron las siluetas de los objetos principales. Ahora bien. Esta silueta ya no la vamos a necesitar, por lo que la eliminamos. Y seleccionamos la siguiente silueta y con la tecla SHIFT vamos a seleccionar nuestro primer texto. Mediante la herramienta de recorte vamos a recortar y procedemos de igual manera con los siguientes objetos. Seleccionamos primero la silueta con CTRL-SHIFT, seleccionamos el siguiente objeto y seleccionamos recortar. Y hacemos lo mismo con el último conjunto. ¿Listo? Ahora bien, las siluetas ya no nos sirven de nada, por lo que procedemos a eliminarlas con la tecla de suprimir. Y ahora podemos apreciar como nuestros objetos ya están recortados en el área que lo requiere. Vamos a seleccionar todos nuestros objetos y los vamos a agrupar. Mediante el menú de edición sacamos un duplicado de todos nuestros objetos y estableciendo el origen de giro lo vamos a colocar abajo en medio y vamos a seleccionar el reflejo vertical. Ahí lo tenemos. Con las flechas lo separamos un poco más. Y vamos a seleccionar todos nuestros objetos. Los agrupamos. Y les vamos a dar un giro de 270 grados. Presionando la tecla P lo centramos. Y pues definitivamente ya lo tenemos. Vamos a cambiar el color de nuestro fondo. Lo vamos a pasar a negro. Y aquí lo tenemos. Vemos como el resultado pues nos da la apariencia digamos de 3D. Definitivamente hace falta la magia de la sombra para que este efecto fuera más marcado. Pero bueno, estamos trabajando para vinil y sabemos que tiene ciertas limitaciones. Podemos todavía mejorar un poco el aspecto y bueno, esto no está en el original, pero vamos a ver que podemos hacer. Seleccionamos nuestro conjunto de objetos y presionando la tecla Shift vamos a crear un rectángulo. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos y lo desplazamos a la derecha. Ya podemos deshacernos de este trapecio, ya no lo necesitamos. Vamos a arrastrar un par de guías colocadas al centro de nuestro rectángulo. Y seleccionándolo vamos a ocupar nuestra herramienta de envoltura. Vamos a seleccionar estos dos nodos y los vamos a eliminar con la tecla Subprimir. Ahora bien, colocándonos en el borde, en el centro vamos a arrastrar solo un poco. Quizá esto sea suficiente. Y vamos a proceder a seleccionar nuestro conjunto de objetos. Nuevamente con la herramienta envoltura vamos a seleccionar crear envoltura D. Seleccionamos nuestra forma y ya lo tenemos. Ya vemos como nuestro conjunto se ha modificado de tal manera que nos da todavía un poco más la apariencia 3D. Con esto eliminamos ya nuestra forma, ya no la necesitamos. Y procedemos a desagrupar nuestros objetos. Ahora, estando seleccionados vamos a soldarlos. Y con esto ya lo hemos convertido en una sola curva que nos va a permitir elaborar nuestro archivo de corte para poderlo llevar a nuestro plotter. Todavía podemos hacer un poco más por nuestro archivo. Así es que vamos a seleccionar la herramienta de forma. Y seleccionando esta opción de seleccionar todos los nodos, vamos a ver que cuenta con 1202 nodos. Lo cual, aunque no es excesivo, pues podemos todavía mejorar un poquito o ayudar un poco al corte del plotter. Vamos a seleccionar reducir nodos y vemos como se ha reducido hasta 926. Quizá todavía podríamos optimizarlo más, así es que vamos a seleccionar nuevamente reducir nodos. Y ha pasado a 924. Volvemos a hacerlo y vemos que ya no cambia. Esto quiere decir que este es el límite estrictamente necesario para que nuestra forma o nuestra curva pueda ser representada correctamente. Así es que esto es todo. Espero, Alfredo Castillo, que te haya sido de utilidad este video. Y no se pierdan un video futuro en el cual vamos a llevar a recorte este diseño para representarlo de manera física en una playera. Sin más, me despido. Te recuerdo mi nombre, yo soy Ed Gama. Recuerda que te puedes suscribir y que puedes activar la campana de notificaciones. Pero que también puedes compartir este contenido con otras personas. Para que me ayudes a que este tipo de conocimientos se expanda y llegue a más personas. Espero que disfrutes personalizando y te envío un abrazo donde quiera que te encuentres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!